¡Para! ¡Creo que ya sé por qué lo he cerrado! ¡Como queda la cadena! ¡Hazme caso! ¡Rápido! ¡Avácalo! ¡Ha caído! ¡Se levanta! ¡Cuidado! ¡No nos dejas opción! ¡No nos dejas quedan! ¡No nos dejas quedan! ¡No nos dejas quedan! ¡No nos dejas quedan! ¡Gracias! 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 Se acabó. Ojalá no hubiera acabado así. Es culpa mía que escapara, que haya muerto. A veces no hay otra opción. Lo sé. No hay otra opción.